buen día mi gente cómo están bueno yo soy renor espinoza para quien no me conoce y estamos en el canal de el rey del cine aquí como ustedes saben hablamos sobre películas series documentarios análisis de películas y esta vez les quiero invitar a jules carolina que es una cineasta de honduras y me encantaría poder tal vez hablar bastante sobre el cinema cine de honduras discutir qué sería eso quiénes que son esas personas que están trabajando y claro también quién que sería jules hola muchísimo gusto muchas gracias reinero por la invitación a este espacio pues desde honduras la verdad siempre estamos con las puertas abiertas con los brazos abiertos de hablar un poco del cine de nuestro país pero también del cine de nuestra región porque ya centroamérica pues próximamente toda va a estar incluida en ibermedia y pues de alguna manera vamos a estar coproduciendo todos juntos los países y ya de alguna en algo hay iniciativas de algunos países que ya cooperan con el caribe con europa o méxico entonces creo que ampliar todavía ese espectro hasta brasil es súper importante y qué bueno que estamos aquí para hablar un poco de eso que con tanto por ejemplo yo he visto algunas producciones estudias la más la que yo conozco específicamente se llama una cierta nostalgia porque este cortometraje apareció en el festival ícaro dos mil dieciocho no me acuerdo en qué años y si 2018 o 2019 en el festival ícaro honduras sí bueno una cierta nostalgia es como mi primer cortometraje como directora y bueno ya hice de productora y de guionista pero creo que ya había hecho ese tipo de actividades o de roles en otras películas entonces bueno fue mi ejercicio fue una especie de locura porque la preproducción digamos que fue bien larga ahora hay perdón si hay mucho ruido porque aquí están construyendo una casa dale dale no hay problema no hay problema bueno entonces bueno la prel fue bien larga porque mucha gente estaba trabajando pro bono o ad honorem no sé cómo le dirán a ya casi entonces pues lo que ellos querían era aprender a hacer cine y digamos que yo tenía dentro del crew la mayor experiencia entonces yo los convencí a todos porque ellos tienen expertices en otras áreas como el diseño gráfico la foto fija pero cine cine nunca habían hecho entonces yo les dije bueno hagamos cine juntos aprendamos este digamos que yo les puedo cubrir el transporte y la comida sí lo básico de viaje no pero todos trabajábamos entonces por eso más que todo se hizo bien larga la pre pero eso nos dio la posibilidad de tener todo lo que queríamos en arte una superlocación y a dónde fue que grabaron el cortometraje a dónde a dónde que fue te gusta y alfa fue grabado en te gusta y alfa fue grabado en una es una locación que de hecho se alquila digamos que la productora la consiguió gratuita pero tenía un costo de más o menos 500 dólares entonces y a cambio de decir rarísimo no pero y pusimos el logo de texaco que es una gasolinera que pues tenía como unas oficinas subterráneas y ahí fue donde fuimos a dar a grabar el corto y entonces sale el logo a cambio de pues haberme dado la locación gratuita en los créditos un apoyo porque prácticamente te ayudaron en la producción no me parece que me parece genial el cortometraje de esa parte de actor y de de esas personas creo que lo único que conozco sería el actor principal sería el mes reyes muy muy conocido porque ha hecho cantidad de películas creo que hizo películas con francisco andino ya en los años de 80 por ahí 70 y era era un niño y ya empezaba a actuar y entonces ha crecido en el teatro en el cine y claro bueno no voy a decir que él hizo un trabajo pro bono porque no lo hizo pero fue un pago simbólico porque creo que creo que valía la pena un actor como ese para ese papel sí aquí lastimosamente pasa también aquí en brasil donde yo vivo la mayoría de veces es así no de gratis pero está dando un pago un pago pero no es lo que realmente tendrías que estarle pagando a la persona sí es que es muy difícil yo te diré el único yo tuve un patrocinador que me dio efectivo pero de verdad todo el efectivo se fue en el en los props se fue en el maquillaje se fue en el transporte justamente entonces no no alcanzaba para pagarle a casi nadie y lo que les pagábamos a las personas que se les pagó pues era una cuestión simbólica y y bueno era más que todo respondiendo a la demanda del mercado bueno o sea un actor como hermes pues sí creo que la otra que teníamos que costear bastante bien también era la sonidista porque casi no hay sonidistas en honduras es creo que el trabajo cuál sería el problema que no hay sonidistas hay en honduras bueno mira en primer lugar es que si hay un hay un grupito ya lo conocí yo aquí tuvimos un taller te voy a contar siempre hay siempre aquí también si un dos sonidistas que son como los más cracks de honduras que son homer mora y denis godoy nos convocaron a un taller de sonido para dirección no para ser sonido sino para si vos sos directora y quieres aprender un poco de sonido pues aprendes con él se sabe un grupo de gente y ahí conocí a algunos de los sonidistas que se han formado pero en la práctica los los únicos que han estudiado formalmente sonido para cine son ellos dos y no viven en honduras y esto fue un taller que hicimos por la cuarentena la verdad o sea para ver si podíamos hacer sinergias entonces ellos viven bueno denis viven dominicana y homer creo que es como nómada en bastantes lugares no sé exactamente dónde vive pero son hondureños entonces por qué no hay más sonidistas creo que es un área de técnica para empezar entonces y dentro de las áreas técnicas es una muy como muy específica muy se necesita ser minucioso con eso entonces por eso tal vez algunos no han podido pues acceder porque de verdad no hay formación en general y cuando buscas la formación especializada pues es la que resulta más difícil y más costosa si por ejemplo yo estudié producción audiovisual pero mi curso era estudiaba todo dirección fotografía sonido son todo o sea yo prácticamente si me dicen hacer sonido yo lo hago pero en serio es demasiado caro los equipamentos de eso es que he visto también y mucha gente no tiene tal vez la paciencia de hacer sonido porque cansa o sea bien cansado porque estás todo el día escuchando los diálogos las conversaciones wow es bien o sea tienes que ser creo que tienes que ser bien paciente para poder hacer ese tipo de trabajo pero bueno ser bien paciente y además te voy a decir algo es que a veces es que bueno como vos estudiaste hacerlo todo pero hacer todo el sonido es agarrar el micrófono estar ahí parado sosteniéndolo escuchando lo que está grabando y luego volverlo a escuchar cuando ya está grabado para ver si quedó bien entonces es como el trabajo de tres personas que a veces lo hace uno solo los equipos de o sea un crew con un equipo de sonido pequeño pequeño es de tres personas en un documental obviamente siempre es una persona siempre es una vez que supeca bastante sí porque sólo son equipos pequeñísimos pero es lo mismo y pasa lo mismo con foto porque en foto debería de haber un camarógrafo un poquista también una persona que cambie los lentes una persona encargada de de poner las luces o sea y no lo hay a veces es un solo una sola persona que lo hace todo por lo menos en los cortometrajes y esos tipos de ejercicios bueno vas agarrando cancha o no porque ya cuando llegas a largo pues ya te lo sabes todo pero sí porque a mí me asusta a veces pensar en algo no sé qué le pasará a la otra gente pero yo estoy haciendo cortos y digo no esto lo estoy haciendo muy bien estoy aprendiendo voy creciendo pero a veces me pongo a pensar y ya cuando vaya a largo y tenga que dirigir a tanta gente entonces tienes que como practicar con esos cortos para que no se te no te pongas nervioso y ya que sepas como pues los gajes del oficio y contarnos por qué estudiaste cine o en qué que te graduaste por qué te enfocaste en cine y por qué te quedaste porque prácticamente estás sufriendo no no estoy sufriendo créeme pero pero asusta no no mira yo estudié algo muy parecido a lo tuyo actualmente la carrera se llama comunicación audiovisual pero cuando yo la estudié tenía otro nombre porque eran otros dueños de la universidad se llamaba comunicación y publicidad y además de aprender sobre producción audiovisual y un poquito no tanto así como un poquito de cada área también aprendía sobre diseño gráfico foto fija redacción periodística o sea un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación que aspecto muy amplio y con la publicidad que puede tener muchas formas también entonces había justamente el año en el que yo me iba a graduar abrieron unas clases optativas entonces habían unas de cine vos podías escoger tres clases al final que era como tu especialidad y entonces llevabas cine documental cine digital apreciación del cine yo llevé las tres y justamente con el cineasta hispano durón entre mis maestros y lo conozco bueno sí claro a mucha gente lo conoce también afuera de honduras él se graduó en eeuu un doctorado en cine y además es el autor de morazán una película sobre un héroe patrio de honduras entonces bueno ahí yo decidí que me iba a enfocar en cine también hice mi práctica profesional en una productora audiovisual que en el momento era productora audiovisual pero su ambición era ser una productora de cine y ahí trabajé con katia lara otra cineasta bastante importante en la historia de honduras documentalista y bueno trabajé cuatro años con katia y por ahí me metí en el cine y cuando entré a terco así se llama en la empresa de ya terco producciones pues yo empecé jalando los cables del departamento de fotografía así como cualquiera que empieza en un gran estudio bueno lo único es que el dp el director de foto era un argentino en ese entonces que vivía en honduras y él me dijo no mira te vas a pasar de departamento porque aquí no da bola me pasó a dirección me pasó a dirección y yo empecé haciendo la claqueta para un documental yo le agradezco te lo juro fíjate que yo creo que no sería directora en este momento si él no me hubiera pasado al departamento dirección porque la verdad que si yo tengo más facilidad para trabajar con los actores y decirle a la gente que es lo cuál es mi visión que es lo que quiero encontrar cómo hacerlo que responder más bien a los intereses de otra persona y este hacer la parte técnica o sea para mí es bien difícil y no es que quiero caer en un estereotipo de que las mujeres no podemos no es eso es que yo no puedo no es que creo que era una herrera no es muy buena con los cables y las cámaras no es que creo depende de cada persona verdad muchas veces depende de familiarizado con algún tema o algo específico y no te digo que no puedo o sea claro si yo me pongo como muy paciente y muy atenta y todo puedo lograrlo pero no tengo como yo tengo compañeras chicas que estudiamos el año pasado un diplomado en cine solo para mujeres que esas chicas si son pelis con las cosas técnicas o sea agarran un piso se lo ponen es increíble yo era más lenta no te voy a decir no puedo es mentira todas podemos todos podemos pero hay gente que tiene facilidad y lo hace más rápido y aprende más rápido y hay otras personas que nos toma pues un poquito más de tiempo a esto del cine verdad y ha tenido sus altos y bajos como todo porque digamos que yo la maestría no la estudié en cine tampoco porque tuve como un desencanto así como como que yo miraba que en honduras en ese momento no no podía vivir del cine en qué año era eso fue como justo antes de del golpe de estado perdón si lo mencioné 2007 2007 2007 entonces yo estaba así como acababa de dejar un trabajo y como oficial de comunicaciones en donde hacían muchas cosas audiovisuales pero no cine y yo después estaba buscando otro trabajo y además estaba postulando a una beca para estudiar una maestría y yo me puse a analizar reinero que estaban haciendo los cineastas en honduras que estaban haciendo para vivir porque me preocupaba mi futuro me entendés yo sí porque ya 2008 2007 creo que la única persona que estaba produciendo era catalana con los comentarios y de hecho fue que se puso a producir porque se dio el golpe de estado y ella hizo honduras de un golpe verdad entonces justamente ella se puso a hacer una producción documental porque la necesidad de grabar ese registro pero no los que conocemos porque se dieron a conocer también tal vez hubieron otras producciones que tal vez no me acuerdo tal vez no fue tan no yo me acuerdo que yo lo analicé en ese momento ni katia tenía trabajo antes del golpe después del golpe así estaba enseñando en la pedagógica unas clases de arte o algo así y trabajaba para una organización que se llama comunica creo o sea todos estaban haciendo cosas diferentes trabajaban para ongs francisco andino trabajaba para una secretaría de derechos humanos la cuestión que yo dije no o sea tengo que estudiar una cosa para vivir me entendés para ganarme cada día y esto del cine ahí lo vemos después lo que pasó sí complicado yo me fui a chile y fui a estudiar una maestría que se llama comunicación social y me salió el tiro por la culata porque muchas de las clases que nosotros teníamos tenían que ver con cine y así como ay no estoy huyendo del cine y aquí está de nuevo no tenía clase una clase que se llamaba por ejemplo visualidad que era como un análisis de toda desde la fotografía fija o incluso desde la pintura rupestre y cosas así hasta la animación que era lo más ahorita no es lo más tecnológico innovador que hay pero en aquel momento sí lo era ahora creo yo que es la inteligencia artificial y el arte que que se hace alrededor de eso pero en ese momento entonces yo a esas clases me dejaban tareas de analizar películas no sé y además ahorita voy a hacer mi tesis por fin y mi tesis va a ser de cine sobre el cine mesoamericano de un artista del cine que se llama julio hernández por don que es para mí uno de guatemala y de guatemala uno de los grandes cines de autor de nuestra región entonces es leo pues mi tesis se va a tratar sobre su cine creo que la última película que hizo se llama te prometo anarquía creo que era o revólver no cómprame un revólver es la última porque le estoy estudiando me perdí un poco con el nombre no pero te prometo anarquía es la anterior y te prometo anarquía fue la más popular creo yo porque estuvo en netflix pero que no tuve el tiempo de verlo pero yo no he visto las películas yo no les he visto todavía de hecho estoy gestionando un permiso para verla de forma gratuita lo que pasa porque es que aquí no llegamos aquí esas películas en la distribución acá es muy difícil acá lo que llega pues es lo más comercial lo más comercial pero lo bueno es que al hacer una tesis de unas películas que no han visto pues no estás tan viciada de haberla visto no es porque te gustan es porque considerar que su cine es importante y lo vas a estudiar de me parece cool y ya estuviste comentando que es difícil sobre encontrar un empleo no sólo específicamente cerca de comunicación sino que también ya en el cine básicamente en el cine también es difícil no sólo en honduras cuanto aquí trabajar no sé para una producción serie película pero cualquier cual quieres que serían las dificultades que tiene el país en esa profesión específicamente se hagan lo que es lo que le falta todavía bueno yo creo que honduras principalmente lo que necesita es formación formación en todas las áreas como te digo ya estamos platicando de que un crew debería de tener por lo menos tres personas en sonido es mentira solo hay una aquí y es la más cara es la única que estudio eso entonces tiene que ser tiene que haber más personas entonces hay que formarla y no sólo estoy hablando de jefe de la de área, estoy hablando de eléctricos, gaffers cualquiera que va a tocar un aparato dentro de la producción, los asistentes de arte que sean especialistas en ¿qué te digo? maquillaje de terror o maquillaje preciosista o sea, hay que formarse aquí no hay escuelas se está queriendo formar una maestría ahorita en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras una maestría en cine, pero yo no creo que eso vaya a ser como una formación para técnicos creo que no también creo que no es como que muy la solución creo que para mí lo que falta en sí son cursos técnicos específicos no sé, de un año, dos años, porque si es algo que o sea, algo tan simple, sonidista aquí puedes encontrar varios pero en Honduras que ya estás en un país, hay más de no sé, nueve millones de personas como que no hay, solo hay una persona en sonido, ¿verdad? ¿cómo es posible? solo hay dos y no viven en Honduras sí, imagínate, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? y lo otro que te iba a decir bueno, después hay otra falencia de la industria porque está en desarrollo y porque pues hasta ahorita vamos a empezar con una ley de cine y entonces la academia la dirección todas esas cosas que todavía no están formalizadas porque recordemos que es una industria que es un negocio y la gente todavía hasta los que más dinero ganan en esto no terminan de aceptar que es un negocio no sé por qué te lo digo yo lo he visto en la prensa algunos que viven aquí en Honduras dicen no, es que el cine no es negocio y son los que más están ganando con ese negocio no me explico un poco absurdo un poco absurdo hay que cambiar la mentalidad hay que empezar yo por ejemplo estoy empezando a a aprender de emprendimientos quiero poner mi productora como Cate tenía su productora sí, así tenemos que ser así de formal vamos a tener contratos y vamos a pagarle a la gente porque ya basta de o sea, aunque sea un dinero simbólico no sé, lo que sea pero hay que tratar de generar empleo tiene que ser una industria formal una industria cultural formal y bueno esas son las dificultades que yo hasta ahorita vislumbro así como las más notables me parece no, yo también me fijé que comenzó la academia o la dirección general de Honduras hasta comenté que dije no, no sé me parece muy bien que estén haciendo esas academias espero que tenga alguna convocatoria abierta porque normalmente en Honduras todos son las mismas personas que hacen este tipo de cosas tal vez sería interesante que hagan alguna convocatoria abierta para que personas no sé como vos otras personas tengan la oportunidad de ser parte porque prácticamente la dirección va a financiar prácticamente va a decirte las reglas cómo va a ser esa coproducción la academia prácticamente te va a decir podría en un futuro ser un festival y te va a decir qué películas van a ser convocadas para el Oscar para Ariel allá el de España que se me olvidó el nombre esos son los más conocidos hasta Berlín no sé Venecia etcétera eso falta todavía un poco de troca de información creo sí yo creo que hay un desconocimiento de cómo son esos procesos pero los procesos ya se están dando y eso también es una contradicción porque o sea cómo es que esto ya está avanzando y no conocemos cómo que se hace entonces yo creería que hay que procurar más transparencia a la hora de hacer esos procesos me parece interesante siempre entregar de una manera bien transparente porque todo porque en Honduras así te lo digo todo el mundo está aprendiendo de todos o sea nadie sabe nada prácticamente tienes que estar sacando información de otros países para poder aplicarlo en tu propio país y eso es lo que pasa lo otro que te puedo decir es que necesitamos que la gente se colectivice porque digamos hay gente que no sabe cosas pero es porque no está al tanto de lo que los colectivos saben yo soy secretaria de un colectivo que se llama Linterna Mágica digamos que tengo alguna información así como muy preciada y que tal vez nosotros la tenemos pero soy una persona que si alguien me pregunta o sea cualquiera de la asociación me pregunta yo le contesto o sea si yo conozco la respuesta le contesto y si no le averigo entonces ¿qué pasa? por ejemplo la secretaría esta no la dirección de cine la va a asumir Raúl Agüero él era director de Metrocinemas de Metrocinemas y viene de los distribuidores pero él ya dejó ese trabajo y se va a dedicar a esto yo realmente pienso que él tiene muy buena voluntad y quiere hacer las cosas bien lo que sí está claro es que no es un experto en el tema y él lo sabe y más bien consulta y tenemos ahí por ejemplo a Norban Medrano siempre como consultor es una persona que sabe mucho a Ana Martins también que ha estudiado bastante otras formas de la conozco sí sí Ana ha estudiado leyes de otros países y ha contribuido al reglamento y fue la presidenta también de la Interna Mágica entonces estas personas están allí todo el tiempo para garantizar que ese proceso se vaya haciendo bien y se vaya haciendo transparente pero como algunos no están dentro de la asociación es muy difícil informarles tenemos un grupo de Facebook creo que que ahí aunque no sea de la asociación formalmente puedes pertenecer y recibir información entonces por ahí hay unas formas pero de nuevo te digo es como informal eso la manera formal es que reciban un correo de todas las cosas que van avanzando y si no es por correo pues por WhatsApp por donde uno uno pueda ¿no? la tecnología está para eso sí bueno por ejemplo aquí en Porto Alegre donde yo vivo como Brasil es grande o sea es muy grande hay muchas asociaciones específicas como asociación de editores asociación de directores etcétera y aquí en Porto Alegre hay uno que es un poco más amplio porque donde yo vivo no hay o sea hay un mercado pero en esa asociación cualquier persona que trabaja en cine o publicidad se puede ser socio y lo que me parece interesante es que ellos todos todos los lunes o a cada dos semanas siempre hay algún tipo de reunión no sé presencial ahora todo online ¿verdad? pero siempre hablan cosas tal vez muy obvias pero al mismo tiempo tal vez cosas que se están haciendo o que se podrían mejorar por ejemplo ahorita estaba viendo que lanzaron creo que fue en España o en México que lanzaron un formulario para ver si había como machismo en producciones sabía ah sí pero eso lo hicieron en Brasil es que yo vi una una asociación de México Argentina creo fue en Guatemala ah imagínate fue Agassime sí y lo están haciendo nada más de forma regional entendí yo creo que tengo algunas amistades por allá te voy a decir que hace poco estaba pensando en irme para Guatemala entonces estuve como averiguando cómo estaba el contexto y cómo estaba el mercado por allá y una amiga me dijo mira la verdad hay mucho machismo o sea esto te lo digo aparte después de que me dijo las cosas buenas y las cosas malas o sea normal en un mercado al final me dijo pero como mujer te digo hay mucho machismo y hasta yo misma me dice he sufrido por precisamente esas malas prácticas creo que en ese en esa región en ese territorio es súper necesario que estén haciendo eso y me alegra un montón que lo estén haciendo sí y ese formulario llegó hasta aquí también hasta en Brasil muchas personas o sea fue tan viral pero vos puedes llenarlo aunque no seas de Guatemala o sea es para ver en general o para ver en un solo lugar ¿por qué? porque lo que yo entendí fue una asociación de Argentina que lo que dijeron ah rellene este formulario para saber cómo que están las producciones en Latinoamérica ya y llegó también a varias asociaciones aquí de Brasil o sea no sé si las personas se inscribieron no sé si entonces tal vez son dos formularios diferentes sí puede ser también dos formularios diferentes me da la impresión de que sí que son dos formularios diferentes mira eso eso también nos interesa en Honduras te voy a decir ya que estamos hablando del tema bueno yo te dije te conté hace poquito que estuve en un diplomado de cine solo para mujeres entonces nosotros tenemos acá en Honduras una colectiva de cineastas hondureñas o sea otra colectiva aparte de la que soy secretaria y en en la colectiva de cineastas hondureñas o CCH pues nos interesa mucho empezar a incidir en política ahorita que se está haciendo la la ley de cine y las políticas alrededor del cine pues encontrar también reglamentos y formas de evitar lo que es el acoso en los sets o sea encontrar lugares seguros para trabajar las mujeres con los hombres en en una película en una producción y también lo otro además de de eso del acoso es el el pago igualitario por actividades similares ¿me entender? es que todavía esa brecha salarial en un montón de trabajos no solo en el cine pero en un montón de trabajos no se logra superar siempre le pagan más al hombre aunque esté haciendo lo mismo entonces queremos también hacer un poco de incidencia en esa parte del cine pues tiene que irse reduciendo es una brecha de salarial que tiene que ver con género y que en el cine y en otras áreas pues nos está afectando muchísimo bueno muchísimas gracias Reineiro y tu canal de YouTube por hacerme esta invitación para poder dialogar y platicar un poquito sobre cine en nuestros países en este caso en Honduras y de donde soy yo y de donde tú eres también y que bueno que que a pesar de que hemos viajado y hemos conocido otros lugares pues siempre tenemos ese cariño por la tierra donde nacimos saludos a toda la gente del canal y especialmente a las personas que ven a Reineiro en Brasil pues sí no la verdad que muchas gracias Jules por esta oportunidad por dedicarnos tiempo en esta entrevista y poder tener estas informaciones que tal vez para las personas que nos miran sean valiosas tal vez no sé tal vez para considerar no sé estudiar trabajar en la área del cine también que esta área en Honduras está evolucionando ya o sea prácticamente ya hay una industria pero tal vez un poco difícil de poder llamar la industria porque tal vez no la estamos no estamos visualizando entonces eso muchas gracias por la oportunidad y adiós